hola mis panditas como están hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y que creen chicos el jueves de hace dos días llegó la nueva actualización del vehículo chita la casa safari y los nuevos muebles safaris y hoy en este vídeo les voy a estar mostrando todo eso primero vamos a empezar comprando los nuevos muebles enseñando los nuevos muebles aquí está primero la antorcha que cuesta 30 bucks que si está muy bonita está detallada la antorcha tenemos esta planta safari que no le encuentro nada de safaris pero es una planta safari vamos con un ala ala con un árbol de safari y este sí está bonito para decorar que cuesta 50 bucks la silla de safari para sentarnos acá bien padre la silla de safari que cuesta 55 bucks una cortina de safari que tarra tarra la cortina de safari wow sabrá dios que sea es una dice una cortina de safari pero quién sabe cuesta 60 bucks el refrigerador de safari que cuesta 90 bucks y no sé qué tenga que ver con el safari pero está bonito bebedero y comedero de safari que aquí están nada más es un plato no puede ser no me a dos ni se ingena con las cosas que cuestan 115 cada una cuna de safari que si están esto si está bonito está medio medio un pozo para fogata estilo safari que no tiene nada de safari pero sí aquí está una fogata de safari que cuesta 150 bucks este una regadera estilo safari que se parece mucho al refrigerador este ahí hay que estoy haciendo vamos a vender que está este ándale 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 está está bonito está bonito este refrigerador de safari y por último creo ah no faltan más faltan más faltan más la gazebo un gazebo de madera parece como una tipo casita que cuesta 190 bucks una cama de mascotas estilo safari este es lo único que me gustó está bonito y este otro sí es lo único que me gustó estos dos fueron los únicos que me gustaron y aparte del árbol de safari fueron los únicos tres que me gustaron están muy bonitos este este cuesta 300 y este 350 y bueno pues ya después de comprar esto en pantalla les voy a enseñar mientras me atletas por toda la zona de safari les voy a enseñar el nuevo vehículo chita y la nueva casa de safari no les voy a poder comprar porque no me quiero gastar mi xbox en algo que no voy a utilizar pero aquí está el vehículo chita gigante que cuesta 900 robux y la verdad está muy caro y cada uno deberías poner estas cosas demasiado caras porque nadie las va a comprar y de hecho vayan a shorts de mi canal de youtube porque mi nuevo vídeo se trata de un short que publiquen que tiene que ver con el tema de la chita y pues cuesta 900 robux o sea no voy a comprarlo porque no no me gusta tanto y aparte ni siquiera tengo los robux para comprar y bueno pues en pantalla les voy a estar mostrando este fotos de el vehículo de cómo se ve moviéndose y fotos de bueno fotos y vídeos de la casa safari y bueno pues ahí está díganme en los comentarios que les pareció esta actualización que mueble les gustó más este si les gustó la casa y se les gustó el vehículo chita y bueno pues mis panditas hasta aquí el vídeo del día de hoy que está un poquito corto pero pues bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós